Los casos de violencia y discriminación hacia las mujeres requieren medidas de prevención entre los jóvenes. Por ello, Amnistía Internacional México realizó una jornada de educación entre estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. María Antonia Chávez Gutiérrez, investigadora experta en el tema de violencia en contra de las mujeres de la Universidad de Guadalajara y quien es coordinadora del Observatorio Latinoamericano Contratrata de Personas, Capítulo México, indicó que 70% de las mujeres experimenta violencia en el transcurso de su vida. Urania Lanestosa Vaca, coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, dijo que en las aulas universitarias se reproducen prácticas de violencia hacia las estudiantes y docentes, de ahí la necesidad de abordar el tema en las casas de estudio como la Universidad de Guadalajara. La violencia contra las mujeres lamentablemente está muy naturalizada y entonces hay muchos tipos y muchas acciones que de manera cotidiana, en la forma en cómo nos tratamos hombres y mujeres, a veces sin darnos cuenta, justamente hay muchas prácticas que están introyectadas porque así hemos sido educados. Justo la idea es poder trabajar en un cambio gradual de manera que la cultura vaya transformándose poco a poco y que hombres y mujeres se den cuenta de la importancia que tiene tratarnos de manera igualitaria, sin discriminación y sin ningún tipo de violencia. Por su parte, Cándida Elizabeth Vivero, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UDG, expuso que en las redes sociales se vive una hipersexualización, lo que influye sobre todo a adolescentes y niñas. Ya que Linga Laviz, responsable de incidencia en la Oficina Occidente de Amnistía Internacional, explicó que además del Foro Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres y el Feminicidio en México, realizado en el Auditorio Adalberto Navarro del Cuch, se trabaja en coordinación con el gobierno de Jalisco para que se tomen acciones que den mejores resultados tras la alerta de violencia de género decretada en la entidad. El 6 de julio nos reunimos con el gobernador para poner algunos puntos sobre la mesa, donde le pedíamos, bueno, algunas cosas, como que se emitiera el decreto de la alerta, que las acciones se llevaran desde Secretaría General de Gobierno y también estamos haciendo algunas recomendaciones respecto a la metodología y a los indicadores y pidiendo por ahí que se amplíen algunas medidas, como son las medidas de acceso a la justicia. Nos encontramos ahora en seguimiento, estamos teniendo reuniones con la Secretaría General de Gobierno y en esta estrategia está también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La investigadora María Antonia Chávez dijo que en el discurso cotidiano está naturalizada la violencia, cuando en los pasillos de las universidades se escucha decir a los varones pinche vieja o perra para referirse a sus compañeras o a sus novias. En 2015 en Jalisco se incrementó 40% los casos de violencia sexual contra las mujeres en comparación con 2014. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.